Música 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 Encaje yo con tomar una cerveza Corrediendo a un creído de la cerveza A lo dejo, que ve en una patrulla ¡Aquí es mi casa! ¡Aquí es mi casa! ¡Aquí es mi casa! ¡Déjate lo tuve, siempre me acogué! ¡Aquí está muy cerca! ¡No lo puedo acogué! ¡En la pizarrita contra la pared! ¡Documentos, acompáñenme! ¡Venga, se agotanme! ¡Va a recorrer! ¡Déjame, se agotanme! ¡Acompáñenme! ¡Venga, se agotanme! ¡Va a recorrer! ¡Déjame, se agotanme! ¡Acompáñenme! ¡Yay! ¡Va a recorrer! ¡Déjame, se agotanme!